mi gente muy buenas tardes tenemos ya las 4 de la tarde falta un minutico hoy es 22 de septiembre de 2023 fíjese bien cómo están las oficinas esto es en bogotá en la capital oficinas donde se expiden los pasaportes sí donde se expiden los pasaportes mire cómo están están colapsadas un río de gente está colapsado el tema de los pasaportes que está pasando nosotros también tenemos varios vídeos de varias ciudades uno también de risaralda donde muchísima gente sacando pasaporte o renovando lo cierto pero muchísima gente nueva también sacando pasaporte para bueno para salir del país